Alfredo y su hijo Miquel también comparte esa tienda de campaña junto al propio ayuntamiento de la localidad de Guipuzcoana, en Leza. Una vecina que les acogió en su casa, pero que también fue desahuciada. Sí, sí, estas son imágenes que hemos captado hace bien, bien poquito. Imagínense con la que está cayendo y vivir en esas circunstancias. Saludamos ya a Alfredo Carrero y a su hijo Miquel. Buenos días. Gracias por venir. Tarrero con té, como el fabricante de tarros. Ah, vale, perdón, Tarrero, Tarrero. Bueno, pues aclarado queda. Al calor del debate que estábamos teniendo, vosotros vivís en una tienda de campaña. Sí, desde hace... ¿Patada la puerta de ocupación de viviendas públicas, sí o no? Pues siendo viviendas públicas yo creo que alguna salida habría que dar a esas viviendas. Lo que no puede ser es que estén vacías y que gente como nosotros esté viviendo en la calle. Yo tengo más de 20 años cotizados a la Seguridad Social. Mi hijo lleva cinco años cotizados a la Seguridad Social. Yo creo que eso, ese dato, debería de servir para algo. ¿Y ocupación de viviendas privadas que estén vacías, Miquel, o eso es otra cosa? Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con que haya gente en la calle viviendo. Porque es una situación muy dura. Es una situación muy dura que no le gusta a nadie, claro. Y si son viviendas privadas, todo el mundo tiene derecho a tener sus viviendas, claro que sí. Pero pienso que sí que se podría llegar a un tipo de acuerdo, de la gente ceder sus casas, no perderlas. Pero sí cederlas y dar una oportunidad a la gente que está en la calle. ¿A vosotros se os ha pasado por la cabeza en algún momento? En más de una ocasión, confieso que en más de una ocasión. Estamos en contacto también con la PAD de aquí, de Guipúzcoa, la plataforma de afectados por la hipoteca. Y casi desde el principio me han apoyado para que yo recuperase mi piso de Irún, que ha estado vacío durante años. Ahora me parece que ya lo ha comprado alguien, con lo cual esa opción desaparece. ¿Y qué es lo que te echó para atrás? Porque te ha rondado la cabeza, pero al final no lo has hecho. Pues eso es, me ha echado para atrás sobre todo los consejos de mi mujer, que bastante está pasando la pobre y no quería tener más líos, pues ni con la justicia, ni... Ni nada. Alfredo, cuéntanos tu caso. Yo antes os citaba como una familia de clase media con un trabajo, muchos años cotizados a la seguridad social. Sí, yo, bueno, yo con 21 años, yo soy nacido en Santurce, en Vizcaya, y con 21 años pues vine a Irún a trabajar en Renfe. Estuve trabajando 12 años en Renfe, pero bueno, la verdad es que las opciones todo el mundo intenta mejorar, ¿no? Y las opciones dentro de lo que era Renfe no estaban muy claras. Entonces, pues dejé ese trabajo, me puse con una furgoneta como autónomo a hacer transporte internacional por toda Europa, hasta que un día, pues en un viaje, un compañero mío que venía conmigo se quedó dormido, tuvimos un accidente, yo me llevé todo lo gordo, todo lo malo, pero bueno, y ahí empezó mi crisis en el 2002. Ahí es cuando pierdes el camión y tu sustento de vida, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, ¿tú más o menos cuánto llegabas a cobrar un mes? Pues yo andaba cobrando sobre los 2.300, 2.500 euros. Claro, te daba pues para pagar tu cuota del camión, la hipoteca... Yo venía conduciendo unos 22.000, 23.000 kilómetros al mes. Te lo trabajabas, vamos. Con lo cual, ganaba bien y prácticamente no tenía tiempo para gastarlo, con lo cual pues... Se podía vivir. Y ahí llega el accidente y es cuando todo se va al traste, ¿no? Eso es, coincidió además el accidente con la compra del piso. Justo el piso era de mis suegros y pues bueno, ya que las cosas nos iban bien, pues decidimos comprar el piso. Y bueno, yo pasé eso de tener el sueldo de 2.300 euros al mes a cobrar 600 y con una hipoteca de 700. O sea, ahí las cuentas ya iban mal. Y entonces es cuando se te desahucia de la vivienda. Sí, bueno, aguanté la vivienda del 2002 al 2009. Aguantamos como pudimos y en el 2009 finalmente pues perdimos la vivienda. Pero ahí hay un alma caritativa que se acoge en su casa, ¿no, Miquel? Sí, sí, que para mí ya es una amiga de mis padres, pero al final es como una familiar más. Al final yo la veo como una tía porque después de todo lo que hemos pasado y sí, nos acogió en su casa y ahí llega... Es una vecina. Sí, eso es. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ahí llegamos a Lezo y al principio todo bien porque quieras o no, ella trabajaba, mi madre también trabajaba. Pues al final conseguíamos ir tirando, ir tirando, pero hasta que ya nos fuimos quedando todos sin trabajo. Todos sin trabajo y pues al paro y al final a la calle también otra vez. Y desahucian también esa vivienda en la que estabais. Y ahí, con una mano delante y otra detrás, como suele decirse, con las maletas en la puerta, alguien dice, nos tenemos que ir a algún sitio. Eso es. Y decidís poner una tienda de campaña en el corazón de Lezo. Sí, bueno, es que durante toda nuestra vida el tema del camping ha sido nuestro hobby. Siempre que podíamos, en verano, pues igual nos íbamos al campo y ahí estábamos una temporadita disfrutando de la vida. Entonces, pues la infraestructura más o menos la teníamos. Entonces, buscamos un sitio un tanto discreto, resguardado un poco y tal, y ahí decidimos plantarnos. Yo llevaba normalmente a ese parque, llevaba a la perra a pasear y ahora estoy viviendo en él. Ya, estoy viendo la infraestructura, que desde luego es precaria, que como tú dices, pues para un día de verano está fenomenal, pero con la que está cayendo un día como hoy, entiendo que no son condiciones humanas para mí. Un día como hoy la que llevamos, que desde el 7 de enero, o sea, ahí hemos pasado nieve, hemos pasado vientos de más de 100 kilómetros, y te puedes imaginar lo que es el viento para una tienda de campaña. Pues no puede imaginármelo, no puede imaginármelo. Pues es que de verdad que es un poco increíble. Pero hemos pasado de todas las penurias habidas y por haber. ¿El ayuntamiento qué os dice? Pues el ayuntamiento, la verdad es que es un poco incomprensible, porque desde el primer momento, sin conocernos de nada, porque yo ya te digo que en Lezo estamos desde hace tres años, o sea que a mí no me conocen de nada. En principio, pues a mí me pareció increíble, donde tenemos el campamento está a 200 metros del polideportivo, y el ayuntamiento, desde el principio, lo mínimo que yo creo, mostrar un mínimo de interés, es decir, oye, si necesitas ir a darte una ducha, ahí tienes el polideportivo, pues ni eso. O sea, eso no nos han ofrecido nunca nada. Nada. ¿Ninguna vivienda, de artículo social? Nada, nada. Entonces, ¿por parte de quién recibís apoyo? Es más, nos llegaron a negar el tema del empadronamiento, con lo cual, pues... ¿Por qué? Porque, bueno, yo asistí a los servicios sociales del ayuntamiento de Lezo, y lo único que hicieron es orientarme a recibir alguna ayuda. La ayuda básica, la RGI, la renta de garantía de ingresos, al presentar el empadronamiento, te exigen que el padrón sea real y demostrable. Pues, bueno, yo fui al ayuntamiento, oye, y tal, no, no, pidiendo en un escrito que hice, el padrón ahí en el parque, como caso excepcional, y el ayuntamiento se cerró en banda, dijo no. O sea, con lo cual, la RGI no la pude recibir, y además es que... Pero tenemos un halo de esperanza, porque parece que os van a conceder, o os han concedido ya el padrón. Sí, sí, el padrón lo tenemos ya, gracias a la intervención de un abogado que, pues, me presentó un amigo nuestro, gracias a que este hombre, pues, vio y dijo, esto es una injusticia. Entonces, de forma altruista, gratuitamente y de forma personal, nos ha marcado los pasos a seguir, y de momento, lo del empadronamiento ya está, con lo cual estamos a esperar de recibir la renta de garantía de ingresos y poder optar a una vivienda. A un alquiler social. Sí, también me apunté, pues, en febrero, cuando empecé a mover papeles, también aproveché y me dirigí al gobierno vasco, a Echevide, para apuntarme en el tema de un alquiler social, e intenté hablar con alguien más que la persona que te entiende en ventanilla, pues, para expresarle un poco la urgencia de nuestro caso, que no es que lo necesitemos para el año que viene, nosotros estamos ya en la calle, o sea, más... ¿Os ayudan, os dicen, súbete a mi casa a pegarte una ducha, te llevo un poquito de comida o no? Sí, sí, la solidaridad de la gente es increíble, porque es eso, o sea, para darte una ducha, para cualquier cosa que necesites, siempre hay, pues, amigos, vecinos o eso que te prestan su ayuda y que todos te lo dicen. Esto es increíble. ¿En algún momento habíais pensado que íbais a llegar a esta situación? Nunca. Viendo a través de la televisión casos de desahucios, casos de... No, no, es más, bueno, el tema es que cuando sufrimos el desahucio de nuestra vivienda, todavía no había todo este auge de las PAD, de estos desahucios y tal, ¿no? Entonces, sí que nos vimos un poquito solos, pero mirando años atrás, o sea, yo cuando estaba trabajando, como te decía, 20.000 kilómetros al mes, yo no me imaginaba llegar a esta situación. Bueno, pues, os vamos a dar las gracias por venir, por contarnos vuestra historia y nos gustaría que, pues, para el mes de diciembre, que es cuando prevéis que pudierais tener esa renta de garantía y ese piso, pues, pudiéramos volver a hablar para compartir esa buena noticia. Perfectamente. Vale, muchísimas gracias, Alfredo y Miquel. Muchas gracias a vosotros porque sí que, pues, con la difusión del tema, siempre hay alternativa de que pueda salir, pues, no sé, un alma caritativa o algo... Muy bien, pues, lo dicho. Muchísimas gracias y mucho ánimo.